Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. En este caso, Arte con Todo tipo de luces. El primer artista se dedicó durante muchísimos años a estudiar la fluorescencia. Hay ciertos colores que responden a radiaciones ionizantes, los cuales aumentan su espectro de brillo al recibir estas radiaciones, como aquí, de la luz negra. El 100% de los colores que utiliza este artista son fluorescentes. ¡Suscríbete al canal! Algunas de las obras se deben ver con unas gafas especiales que corrigen la capacidad del cerebro de interpretarlos tridimensionalmente. ¡Suscríbete al canal! Además de emplearse en el arte del fenómeno de la fluorescencia, posee muchas otras aplicaciones prácticas en mineralogía, gemología, sensores químicos, etc. En la siguiente obra, el artista Lee Nam Lee emplea láminas de acero cortadas de tal manera que, separadas entre sí unos 15 centímetros, forman una gran cabeza de 2 metros aproximadamente de ancho por 2,50 de alto. El artista adhirió luces LED a los bordes de las láminas. Por medio de un sencillo software, cada visitante si lo desea, puede programar las luces con las que desea ver la escultura. ¡Suscríbete al canal! Vean ustedes ahora cómo este gran silo de petróleo abandonado será convertido en una verdadera obra de arte con todo tipo de luces. Los diseñadores se enfocan en su ubicación estratégica. Comienzan a diseñar los principios de la iluminación, considerando lo natural del entorno y los vientos predominantes. Se inicia también la instalación de todos los elementos indispensables para controlar el sistema de iluminación. Se completa la instalación y puesta a punto del sistema de luces. Se comienzan a planear sobre modelos físicos los efectos deseados de las luces. Se decide instalar 450 espejos en la pared norte, que se moverán constantemente con los vientos simulando los reflejos de la luz sobre el agua. Se replicarán los patrones de vuelo de las aves. Todo se plasma en el software diseñado. Se planea incluso el futuro desarrollo del proyecto urbanístico alrededor del silo. Una vez terminados los diseños, se comienza con la implementación física del proyecto. Para finalmente entregársela a la capital de Helsinki, en Finlandia. Esta hermosísima obra contribuyó a que una zona tan deprimida se convirtiera en uno de los principales polos urbanísticos de Helsinki, con 10.000 nuevas construcciones habitacionales. Poco a poco se ha convertido también en un dispositivo de marketing para esta hermosa capital del diseño. Fue tal el impacto generado que las autoridades de Helsinki decretaron una ley de planeación excepcional. Para antes. La ley estipulada Se calcula que cada nuevo proyecto urbanístico deberá usar un porcentaje del alumbrado de sus zonas comunes a crear obras de arte con todo tipo de luces. La ley estipulada Se calcula que cada nuevo proyecto urbanístico deberá usar un porcentaje del alumbrado de sus zonas comunes. Y hasta una próxima oportunidad.